Tuvieron que pasar casi 60 años para que un medio de comunicación se refiriera a la esposa del presidente de Cuba como primera dama. La mujer a la que se le atribuyó este título fue Liz Cuesta, esposa de la actual presidente cubano Miguel Díaz Canel, quien fue calificada de esta manera por primera vez en el mes de abril de 2018, cuando la pareja recibió a Nicolás Maduro en su país. Le amas. Reina Leticia, la difícil situación a la que se tendrá que enfrentar si viaja a Cuba la figura de Liz Cuesta fue ganando protagonismo desde el momento que Miguel Díaz Canel tomó fuerza en el marco político de Cuba. Sus apariciones públicas junto a su esposo, incluso de la mano, en actos oficiales dentro y fuera de su país, se fueron sucediendo con cada vez más frecuencia hasta que Díaz Canel asumió el poder el 18 de abril de 2018 Liz Cuesta, en una imagen de archivo Reuters, pocos días después de que Díaz Canel ocupara la presidencia fue cuando, por fin, se produjo el insólito hecho en Cuba de que una reportera la calificara como primera dama, un término que los hermanos Castro no aceptaba ni para los que dicho calificativo rezumaba capitalismo y burguesía. Ni Fidel Castro ni su hermano Raúl quisieron dar jamás notoriedad a sus esposas. Con Liz Cuesta comenzó una nueva etapa en lo que a este aspecto se refiere. En mayo de 2018, junto a la primera dama de Venezuela, Cilia Flores, en un acto en el que por primera vez un medio cubano califica a Cuesta como primera dama. F, este lunes, con motivo de la visita de los reyes Felipe VI y Leticia a la isla, la figura de Liz Cuesta volverá a tomar protagonismo. ¿Pero quién es Liz Cuesta Peraza? La primera dama cubana es profesora universitaria y funcionaria de la agencia Turística Cultural Paradiso, una filial turística del Ministerio de Cultura. Liz Cuesta, esposa del presidente cubano Miguel Díaz Canel. F, conoció a Miguel Díaz Canel cuando éste aún estaba casado con su anterior esposa, Marta Villanueva, junto a la que fue padre de dos hijos. Fue en 2003, cuando Díaz Canel fue designado primer secretario del Partido Comunista de Cuba en Oldín, ciudad natal. De Liz Cuesta el lugar en el que estudió en el Instituto de Ciencias Pedagógicas. En Oldín, Liz trabajaba en el Instituto del Libro cuando Díaz Canel fue enviado allí. Liz Cuesta también. Era, por aquel entonces, una mujer casada, con un militar, y también madre de dos hijos. Pedro Sánchez, junto a Liz Cuesta durante su visita a Cuba en noviembre de 2018. F, a pesar de la diferencia de edad, Liz es diez años menor que Miguel Díaz Canel, el amor surgió entre ambos. En 2009, Díaz Canel no dudó en llevarla consigo a la Habana y tenerla a su lado. Cuando fue nombrado ministro de Educación Superior. Poco más se sabe sobre la vida y la forma de ser de Liz Cuesta, aunque ella misma demuestra estar muy implicada en la política de su país y en el papel institucional de su marido, tal y como demuestra a través de su cuenta personal de Twitter. Aún así, en Cuba jamás ha protagonizado un acto oficial o político de manera independiente, ni se la ha escuchado hablar. Miguel Díaz Canel y su esposa, Liz Cuesta, en una imagen de archivo. F, se ha dicho sobre ella que es una mujer discreta que suele decantarse por looks conservadores y clásicos. Por ello, el descubrimiento a través de una fotografía de un tatuaje en forma de flor. De Liz, imaginamos que haciendo referencia a su nombre, que luce en su espalda descolocó a muchos hace unos meses se hizo pensar en la existencia de una faceta más desenfadada y moderna de su personalidad desconocida por el público. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.